Esta es la salsa romántica del sonido Wagner Vámonos a música, vamos a proyectarles el número musical que se titula ¿Cómo te va, mi amor? La romantizalsa del Wagner ¿Qué sorpresas da la vida, encontrarte en plena calle? Fue una chispa en mi equilibrio, dinamita que estalló Te encontré un poco más flaco, fue mirarte y te invadí Aquí comienza el sabor Te creí, asunto olvidado, otra vez me equivoqué ¿Cómo te va, mi amor? Y de parte de su papel, foca Era el silencio, la pregunta entre tú y yo ¡Salsea! Eres feliz, mi piel, sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió ¡Vámonos! ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? Escucha Para las güeritas de la salsa ¡Sensación latina! Y vivir mi piel sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió ¡Se llama! ¡Se llama! ¡Se llama! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Miguelito? No la pregúntes de tuyo ¡Sigue, sigue, sigue! Eres feliz, mi piel, sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió ¡Suena bonito y dice! ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? ¡La reina! Eres silencio, la pregunta entre tú y yo ¡Eres feliz, mi piel! ¡Solo buena música! ¡Vámonos! Porque a mi puerta el amor nunca volvió ¡Ritmo! ¡Sabor! ¡Y clase! ¡Así se hace! Fue un encuentro tan pequeño Que no pude sincerarme Y decirte extrañado Como nunca imaginé ¡Ándele, Zaira! ¡Ándele, Brice! ¡Ese Aldo! ¡Bienvenidos, buenas noches! ¡Ándele, Yasmín! Que me llene igual que tú ¡Escucha! ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? ¡Ritmo sabroso! ¡Ándele, Jorge Alberto Tena, es un hidero! ¡Mil gracias! ¡Eres feliz, mi piel! ¡Vámonos! ¡Sin engañar! Porque a mi puerta el amor nunca volvió Porque el tiempo así va ¡Parece famosísimo, Dani! ¡Manorando este querer! ¡Sonido exprés! ¡Parece famosísimos! ¡Parece famosísimos! ¡No quiero saber! ¡Si aún piensas en mí o has olvidado todo lo que yo te di! ¡Ritmo sabroso! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡No quiero saber! ¡Dime si aún recuerdas mis besos y de mis brazos el calor! ¡Echale para atrás! ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Eres silencio La pregunta entre te y yo Eres feliz Mi bien Sin engañar Porque a mi puerta El amor nunca volvió Porque el tiempo así Valió Maduro Es un especial para Emma Cotínez Francisco Rodríguez Dice un salud para Tecobox Para mi compra en Alfredo Bienvenido, buenas noches Suena Para los cabos Vámonos Estaba escrito en japonés ¿Cómo te va mi amor? Eres feliz Yo quiero saber Andele Mario Cuandón Y su retoño Parece tremendísimo Luisito Mix Si, Mr. Chucky Mr. Chucky ¿Recuerdas mis besos? Andele sonido Yatsiri Vámonos La romantizanza del barrio Dime si tu amor Quedan el ayer Y termínate de mí Yo quiero saber Y si no extrañas Dice con sabor Termínate de mí Acábala Quiero saber Ay mira, mira Que yo muero por eso Y termínate de mí Yo quiero saber Dime si has encontrado Un nuevo amor Termínate de mí Yo quiero saber Escucha Agonísima Ya se va la salsa La romantizanza del magna Señores y señores Continuamos a ver La visión del futuro Para todos ustedes Jóvenes, jóvenes Bienvenidos y bienvenidas Arriba la mano De la gente soltera